Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con el gran maestro trompetista originario de Tultepec Gracias, mi amor, mi amor, fue un amable, sí Al Telmo García Gutiérrez Gutiérrez, originario originario de Tultepec Incansable maestro que en realidad nada más de la música esta que nos ha dado con su gran arservo musical Estamos hoy con usted Gracias, muy amables Y ahora sí, como fueran niños de 15 años maestro Adelante, es su día y coméntenos desde el principio ¿Cómo fueron sus días? Ah, el principio de que empezamos a estudiar la música fue con el maestro, mi papá que fue mi maestro, el señor Guadalupe García Sánchez a los 12 años Híjole, muy joven maestro Sí Muy joven Más que nada esmerado en el arduo arte de tocar un instrumento tan especial que es la trompeta Felicidades maestro Empecé con el instrumento, el barítono Pues más bien con la tamborita Ah, percusiones Sí Y después con el instrumento, el barítono, si bemol Ah, si bemol Sí Híjole, entonces este No, entonces ya traía todo completo Pues como estaba ya, viví con mi papá, pues ahí Ahí él me fue Este, encarilándome a la música Ah, perfecto Sí Maestro, algo muy importante El gran cariño que tiene para tocar ese instrumento, que a su edad todavía sigue tocando esa trompeta especial Tengo 82 años, ya pasé de moda, pero le seguimos haciendo la lucha No, es increíble Nací en 1938 Híjole, impresionante Pues, le damos gracias que aquí todavía no tiene Dios presentes No, ahorita está todavía Ah Entero, muy bien maestro Un gran, este, anécdota con usted, que es importante Gracias También dentro de, del campo también También Eso, ve lo que nos sorprende también Sí, he sido un poco campesino Y aparte, siguen en la música a su edad Sí, todavía Dios nos da permiso A mi edad, me da permiso todavía salir un poquito de vez en cuando a la música Felicitaciones Con gran respeto Incansable Excelente maestro Pues, gracias a Dios que nos está dando fuerzas No, al contrario También tenemos ese algo, un don que tiene usted maestro Escribir Pues Y con gran cariño a todo lo que haces O sea Se ha hecho la lucha, pero actualmente ya no Porque ya estoy perdiendo la vista también Pero los arreglos Que con esa capacidad Para recopilar Las melodías Que a veces decimos en este caso Los tacamos de olla Usted Hacemos la lucha Nada más No, al contrario Mis respetos Porque cuando usted me dijo Una ocasión me dijo Hasta la fecha lo he visto Que a los compañeros Les ha dicho No te preocupes Mañana Ve a, al ratito Ve a la casa Y yo te lo escribo Esa es la que bonita Por eso venimos a A felicitarlo maestro Muchísimas gracias Es muy amable Es que todo lo Hasta de Todos los instrumentos Saxofón, clarinete Toda la instrumentación completa Es algo nato Que sale de corazón Que a veces nos sorprende Nativo de aquí De Tultepec Si, gracias No maestro Es algo Coméntenos Referente de los inicios Musicales Sus inicios musicales Maestro Ah, de De haber andado Con algunos compañeros Ah, si claro Las orquestas Ah, pues Empecé con mi papá Con el difunto Comerciano Sánchez Con este Mario Sánchez Mario Sánchez Pero antes de entrar Con Comerciano Me fui para Pachuca En 1958 Me parece Ah, Pachuca A ver, díganos Con la banda Sinfónica De los charros de Pachuca Los charros de Pachuca Sí Hombre Un gran aprecio musical Un gran Este Talento De Los excelentes maestros Sí Ando un tiempecito Con el difunto Comerciano Sánchez En su bandita Y en su orquestita Híjole Y me fui para Pachuca Y regresé todavía A largancia Con su orquestita Y su Y su bandita Y otra vez Me abrió los brazos Para andar con él Híjole Increíble Sí Qué bonito se siente ¿No? Pues Para mí sí Claro Un orgullo Ya después anduve todo Este Con Don Facundo Silva Manuel Manuel Silva Hijo de Don Facundo Silva Con la gran La banda Sí De los hermanos Silva Sí Que eran algo También especial Aquí Anduve también Con el señor Este Este Urbano ¿Cómo se llama ese? Agustín Urbano Agustín Urbano Agustín Urbano Un tiempecito Anduve con Arsenio Urbano Ah Y en la orquesta Sí En la banzonera Sí Híjole No Como tres años y medio Felicidades Nuestro nombre Sí Tiene un gran Anduve con este Ernesto Ernesto Ábalos También Ah sí Sí También tenía una gran orquesta Sí Y muy famosa De veras Tienes razón Anduve con el El compañero de Pechero Ocampo Este ¿Cómo se llama el señor? Ya me acuerdo Bien su nombre Ya tiene realidad Que murió En la orquesta Melchor Ocampo La danzonera La danzonera ¿No sería de la olímpica? ¿Mandé? De la olímpica No Se llama Melchor Se llamó Chamaco Aguilar Después de que murió Este Se llama Román Pérez Román Pérez Como 40 años ¿40 años? Y luego de ahí anduve con este Rojilio Aguilar Como unos otros 3 años Con el La orquesta La danzonera Cuando falleció Después que falleció Este Román Pérez Román Pérez Órale Felicidades Él me hizo favor De llevarme para Melchor Ocampo A su orquesta A su danzonera Ah perfecto Fernando Le están mandando saludos Fernando Ríger Alejandro Overe De allá de la Ciudad de México También está Este Cristian Juárez Gómez También lo está viendo Este Andrés Cortés Solano El del Chupas Decimos más que nada No Antes de eso Ya me acuerdo Que anduve con la Maracana Hace 9 años Ah La Sonora La Sonora Maracana Si Esa nombre Una tremendo Rodista Reglista María del Carmen Solano Urbán Está conectando José Montil también Luis Felipe Uturbide El Mundo A Reyes Este Gurita Silva El Maestro José Isabel González Hijo del Maestro Hipólito González Está conectándose Este Juan Urbán Burrito Truckin Saludos Totales Buenas tardes Bonita entrevista No hombre Están Sorprendidos De este El Maestro Andrés Cortés Solano Saludos al Maestro Este Temo Así le decían a mi papá Tanis Cortés Ah si es cierto Felicidades Cierto Disculpa mi compadito Ya no me acordaba Ahora si Es lo que Disculpa mi compadito También el Maestro Martín Flores Trompetista También está conectándose Con esta transmisión Hay compañeros todavía Si no más que nada Si Porque tenemos Alguien importante En Tultepec Si claro Con una gran trayectoria Identidad aquí Del municipio de Tultepec Que en realidad Felicidades Maestro Gracias por abrirnos Estas puertas Para También tuve con El Maestro Este Mauro Vázquez Mauro Vázquez García Híjole Mira aquí también dice Beatriz Domínguez Saludos Francisco Su hijo Francisco Ah Vázquez García también García Beatriz Domínguez Saludos cordiales De parte de su compadre Miguel Sánchez Fiesco Fiesco Ah si también Ya está conectándose Que bonito no Que la gente ya Está conectándose aquí Me da mucho gusto Que Aunque de nuevo Este Nos estamos comunicando Con los compañeros No al contrario Un gusto tenerlo Maestro Porque Es un privilegio Tenerlo Tenerlo Que esté compartiendo Que esté compartiendo todo esto El gusto El gusto es de nosotros Y la gente De todos Si Somos un equipo Eso claro Musicalmente Musicalmente Somos un equipo Si No hombre Es increíble Lo que tiene usted Honorio Velázquez También está conectándose Y ya más gente Está conectándose Muchísimas gracias Muy amable En esta entrevista Que es algo muy bonito Gracias Para recordar Esos años maravillosos De ese gran talento De ese gran talento Que usted Ha difundido En ese instrumento De la trompeta Maestro Felicidades Se hizo lo que se pudo Cuando fue joven No hombre Al contrario Tenía un sonido único Gracias Muy amable No al contrario Nos comprendemos De lo que en realidad Es que usted Como persona Que todo Lo daba de cariño Y nos enseñaba A todos los compañeros Pues lo que se pudo Lo que se pudo No fue mucho Lo que les enseñé Pero algo Algo fue No hombre Todo Un cariño de arena No Ese cariño De garrito de arena Fue mucho Porque gracias A su apoyo Y el gran esfuerzo Que hizo Por compartir Todo lo que tiene usted Jaime Cortés Mi vecino Don Altemo García Saludos Gracias Muy amable Gracias Si están conectándose Gracias toda la gente Porque en realidad Nos da el gusto El placer De tenerlo Al gran maestro Muy amable A Altemo García Gutiérrez Muy agradecidos Yo estoy muy agradecido De ustedes No al contrario maestro Es que en realidad Todo lo que nos sorprendemos De que todavía lo tenemos Y felicidades Por permitirnos Gracias De gran detalle Gracias También vale Que por aquí están dando like Ya Dándonos like Aquí en el Bueno decimos el like Porque Dice aquí Sonora Bongo Balín Saludos al maestro Al Telmo La sonora Bongo Balín Nuestro Gran compañero Francisco Vázquez Ah si claro También Después anduvo También con la La sonora Maracaibo Maracaibo Orale Y se no lo sabía Primera trompeta Y se no lo sabía Si Anduvo Perfecto Junto con La bicha Ah si Alberto Alberto Ah perfecto Si Perfecto maestro No hombre Tenemos una gran Trayectoria maestro De que nos está comentando Por ahí mucha gente Que lo quiere mucho Muchísimas Miran también De ese gran corazón Que tiene Gracias Gracias No al contrario Gracias por permitirnos Ahora Comprimeros que nada Compartí todo esto Este Ese buen detalle De un gran maestro Con Pancho Vázquez También estuvo Allá en la banda De Cherros de Pachuca Ah también También Ah entonces tuvieron sus compañeros Mi compadre Raúl Vázquez Su hermano de Pancho Vázquez Ah perfecto Estuvo Ricardo Sánchez Ricardo Sánchez Mi compadre Miguel Ah bien Sánchez Este Crisóforo González Hermano de Crisóforo González El director De la De la De la Lanzonera De su lanzonera De los hermanos González De los hermanos González Sí Híjole No hombre Entonces Es algo muy bueno Diego Manrique También está conectándose De allá por Chahuento Armando Solano Vázquez También está conectándose Gracias Gracias Mi amable Quille U Hernández Está también viendo esta transmisión Está subiendo la Ahora sí Ya picó la crista Los pollitos Ya está subiendo También un rato Con el señor Este Teófilo Juárez De San Pablo Ah también San Pablito San Pablo sí Muy buena Buena persona El Teófilo Juárez Nos venía a ver De San Pablo Por acá Nos venía andando Para Para Que lo acompañáramos En sus compromisos De música Ah que bueno Fernando Romero También está conectándose Del barrio De San Martín Ya están conectándose Mucha gente Felicidades Néstor Gracias Gracias Y lamento El fallecimiento De los compañeros Que ya no están con nosotros Este ¿Cómo se llaman? De San Martín El trompetista Hola saludos Norma Contreras También está conectándose Ah gracias Gracias De toda la gente Este Es que son varios Que se nos han adelantado Se nos han adelantado Sí Nada más Francisco Sánchez Francisco Todos los que sé En realidad Sí Todos los maestros sinfónicos De aquí de Santa María Tultefec Y pues toda la gente También Fernando Romero Dice Papá de excelentes músicos Y amigos Excelente Artista Bórrale No hombre Estaban comentando Porque ustedes me hacen No al contrario Una gran este Trayectoria musical Y también como padre Un ejemplo a seguir Sí Sí es cierto Un ejemplo a seguir Y más que nada De una generación De hijos Que ha tenido Ah también De nietos Así Que son muy buenos Músicos Excelentes Músicos Pues sobrinos También sobrinos No También dentro de la De la Dinastía de aquí De la familia García También Hay reconocidos Este Guadalupe García Eso También De los De la familia Perfecto De los que nacieron No Son bien importantes Aquí la familia García Porque tienen una identidad Dentro de Tultepec En lo En lo musical Pues se ha hecho lo posible ¿Verdad? Pero pues Hay otros mejores Más mejores Músicos Pero aquí también Hemos hecho buruca No Al contrario No al contrario Es que lo que pasa Le voy a hacer una cosa Bien sincera Usted con su gran esfuerzo Para seguir adelante Fue inmenso Felicidades Y gracias Ese esfuerzo Gracias La generación que tiene De hijos Lo han tenido Un lugar muy especial Como padre Un padre Emblemático Para ellos Pues Se hace lo posible Se hizo lo posible Son de grandes artistas Usted Y también La generación que sigue Que en este caso Son sus nietos Felicidades También tienen Con tanto respeto Le tienen A sus nietos No es increíble Lo que tenemos No De nietos Mis nietos Mis nietos Mietos y mis nietos Eso Felicidades Más que nada Gracias No La generación que sigue Que buen detalle De que De esa generación Han surgido Grandes artistas Usted los ha logrado Por ahí me comentan Hay que si Con la voluntad de Dios Con la voluntad de Dios Nos ha dado permiso Eso De algo Indilgar Inculcarles Inculcarles Ese gran arte De la música Si, si, cierto Y más que nada El dar un trabajo De usted Dentro del campo También También, si Si, porque No, me acuerdo También que Tiene por ahí Unas tierritas Por allá Por Decimos En la En el castelo Así es Entonces Si es Importante Recargar Allá Fuimos Fue mi papá Guadalupe García Mi tío Jesús Macedo Mi mamá Yo Mi hermano Vicente Ah Y aparte Los pioncitos Que llevaba Para el ejido Si En la parte del ejido Si Y fue a otro trabajo También Otro, si Pero que creen Venían los frutos Después Y era cuando Se ponía feliz uno Con el fruto Que decían Los elotes Las elotadas Que hacían Ah, si, si No hombre Dice aquí este Helen Vázquez Nelly De Urbán Saludos al maestro Telmo De Nelly Sax Un gusto Ir al hueso Con él Maestro Temo Excelente trayectoria Musical Del maestro Y toda la Y toda su generación De músicos Dios lo bendiga Y yo diría Ay tíos míos Ya por ahí Me estoy saliendo Yo diría Ah, hijita Dice aquí Ah, y también Tuve con mi Hermano Lupe Con la orquesta Primavera Ah, la orquesta Primavera Sí, también También Sí, hubo muchos Varios compañeros Compañeros De aquí de Tultepec Sí, sí Muy bueno Varios, varios Orquesta Primavera Sí, la orquesta Primavera 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 Marcos LM También está conectándose Un gran este Trompetista Por ahí Un maniachi Andando con usted Jorge Anduve con Jorge Urbano Jorge Urbano Ah, sí Las estrellas de oro ¿No? Del maestro Jorge ¿No? Sí Estrellas de oro También la orquesta De los 50 También anduve con él Pero sí anduve con él De segunda trompeta Bueno Pero eso es incalculable Hable usted maestro No que cualquier orquesta Cualquier grupo de ocupación Y también bandas de música También 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 con el Jorge Jorge este Urbano Eso No hombre Es incalculable Su talento musical maestro Pues Felicidades Gracias, gracias Muy amable Gracias No hombre Estamos con una persona que No es oro Es un gran corazón que ha dado Grandes frutos Que son Sus hijos y nietos también Que tiene la generación adelante Felicidades maestro Muy amable Gracias Les agradezco mucho Es algo incalculable Dentro del arte De la música Así es Bueno Ese ha sido también Nuestro oficio Y nuestro trabajo No hombre Nos sorprendemos Y tenemos una anécdota De eso De ahí del campo Tenemos una gran anécdota De las hormigas Las hormigas Así es Me están comentando Anécdota de las hormigas Es que terminábamos De un este De extremo De la De la Melga De la hectárea De la Donde se sembraba Sí Y decían ¿Por qué decíamos la hormiga? Porque Cortado izquierdo A derecho No se veían Entonces parecían Como hormigas ¿No? Entonces decíamos Las hormigas Entonces ya no Era una semblanza De decirnos Que aquí estábamos Bueno Yo me acuerdo Que hacíamos las hormigas Porque pasamos una vez Con un familiar De los urbanos Allí de Chihuentón Ajá Y a ti te dijeron Las hormigas Ah sí Claro Entonces Y a eso nos quedó El dicho Esa frase Esa frase Porque nos vieron pequeñitos Pero no Estábamos a distancia Y nos podríamos saludar Así Sí Sí La frase Pero aunque sea Pequeñita Dice Estarás lejos Como lo que sea Las hormigas Así es La frase de las hormigas Sí La frase de las hormigas Muy detalladamente Le vamos a comentar Algo bien especial Felicidades maestro Gracias De esa gran entrevista Nos sorprendimos De ese gran trayectoria musical Este No sé cuánto Digamos De tiempo Por ahí Medio hora No hombre Decíamos que 15 minutos Ven mire Nos sorprendimos No Adelante Pues eso Como un niño de 15 años Echale su día Ese día maestro Es un Como dice Que él es Es el consentido De esta entrevista Felicidades Pues gracias A todos los compañeros Que Me brinda su estimación Después de tantos años Me han Me han soportado No al contrario Un gusto Tenernos todavía Y compartir Todo ahorita Lo que nos comentó Lo que compartió ahorita De su gran experiencia Musical Con Pancho Sánchez También vivimos Con su bandita De Pancho Sánchez Y de ahí Nos fuimos a concursar A Toluca Y por parte De Pancho Vásquez Que él dirigió Su bandita Este Nos hizo Fienfar Allí en Toluca Uralis No lo sabía maestro Ganamos Ganamos el concurso En Toluca En Toluca Él fue el director Fueron todos los compañeros De la banda De aquí De Tultepec Híjole Que bueno Que bueno Suerte que Dios Nos ha dado Que bueno Y fuerzas Y fuerzas No que buen detalle Que ahorita No está compartiendo eso Porque yo no lo sabíamos No sabíamos esto Si fuimos Como no Y este Allá nos dieron En el gane Nos dieron ¿Cómo se llaman? Pues Ahora sí Que sus sentamientos Cada quien Híjole Felicidades Por el gane Claro Como no Que no Al contra 17 Bien bonito Porque en realidad Lo que tenemos Es algo Un valor De una persona Inigualable Incalculable Como usted es maestro Por eso lamento Que digo Bueno Contra Dios No hay que ir En la voluntad de Dios Pero Digo Pues me hace Extraño Mis compañeros Ya Dios Se lo llevó Pero Dios Sabe lo que hace Claro Dios sabe lo que hace Si en este caso Ahora sí Se nos adelantaron Se nos adelantaron Si Pero de todos En su gloria Estén Y Hay que echarle ganas Esto Hay que Dice que Hay que En ese concurso Fue May Urban El difunto Este De la trompeta Rodríguez No me acuerdo Cómo se llama Ah Juan Rodríguez Juan Rodríguez También El pases que le comentamos El del oso El oso Ah Sí También fue con nosotros Sí Y varios Y varios Y compañeros Más todavía Que fueron De aquí No Pero bueno Dicimos Para esa banda Estaba muy bien Sí Estaba muy Pues siquiera Que nos hicimos compañía Porque uno solo No lo hacía Más que Con el equipo De los compañeros Felicidades Nuestro Gracias Ese no sabíamos De esos detalles Que habían ganado Un concurso En Toluca Con todos los maestros Que acabas de mencionar Sí Es algo Incalculable ¿No? Sí Es algo que Lo ganaron De corazón Por la gran Por el esfuerzo También Del director Que fue este Francisco Sánchez Ah Perfecto Híjole No hombre Está incalculable Todo lo que tiene Es Arsenio Pancho Vásquez Y varios compañeros Más que ya no me acuerdo Pero fueron Fue la banda De aquí De Tultepec Los compañeros De Tultepec Felicidades No hombre Nunca terminamos Todo lo que usted Tiene Como arcebo Como arcebo Cultural Diálogo histórico Dentro de la música De aquí De Tultepec Felicidades Gracias No al contrario Tenemos un gran honor De conocerlo Y que nos haya Motivado A seguir también Adelante Porque Somos parte De esta A veces veníamos De aquí Veníamos a Decimos A estudiar Con usted Y gracias Por transmitir Todos sus conocimientos Muestro Yo también tengo Y soy el orgullo De tenerlo De tener un concepto Muy bueno Especial No al contrario Yo pienso que esto No tiene valor Para pagar Lo que en realidad Ya somos Como personas Lo que somos Gracias a usted Y felicidades Por darnos eso Gracias a Dios Poquito de tiempo También Porque Dios lo da todo Nosotros Nada más Hacemos lo que podamos Dios da todo Sí gracias Pero más que nada Nos da la vida Nos da este Trabajo Dios viene todo Y más que nada Usted Reconocer Su gran talento Que tiene todavía Hasta la fecha Y sigue Porque usted Todavía mientras Tenemos precedida Hay que seguirle No al contrario Es nuestra Es nuestra línea Ah sí ¿Verdad? Sí claro Sí Y pues no Pues seguimos Quiere mandar saludos A alguien Aquí en esta transmisión Maestro A familia De todos A ver Diga Comente maestro Es su día Deseo darle Mandarle saludos A mis A mi hermana Jesúsita Mi hermana Carmela Este A mis A mis A mis Sobrinos Manuel A mi El otro Mi sobrino Este De la Trampeta Jorge 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 Martínez Ah perfecto Sí No grandes Este También grandes Y trepes Musicalmente Mi hermano Este Guadalupe Guadalupe García Sí Gran claretista Pues También Sí Ha hecho lo que puede Ha hecho lo que puede Ya está jubilado Que no Ya con eso Más dice Ya con eso Dice todo Dice aquí Oscar Sanzi Lionel está conectándose Fer Pérez también Y el Rafael Solano también El maestro Humberto Serrano también Dice Vicky Herrera Hola Saludos cordiales Ya están conectándose Bueno pues tenemos Al gran maestro Ay no Antelmo García Bueno gracias Honor que ustedes me hacen Pero Digo les doy Gracias a ustedes No al contrario maestro Un inmenso orgullo Tenerlo Y este Que nos haga Abrir todas las puertas Por Este gran Pues sí Creo yo que Por una parte Todavía porque somos De años Ya muy conocidos Con Con ustedes Sí claro maestro Sí Pero de antemano Muchas gracias por Abrirnos las puertas Y Darnos eso Un poco De la remembranza De lo musicalmente En Tultepec La identidad De un gran maestro Como es usted Maestro Antelmo García Gutiérrez Excelente Trempe Gracias Por favor Que ustedes me hacen Andrés El Río Está conectándose También Alonso En clan También está conectándose No felicidades maestro Otra A ver más Porque si no Ya nos vamos a Creo que son Más de 40 ¿No? Sí Son 27 ¿Minutos? Media hora ya Sí porque ya Está acá en auto No te preocupes Antonio González Martínez también Está conectándose aquí Antonio González Martínez también Está conectándose Varios compañeros Están conectándose Terminando esta transmisión Ya la tenemos En En la página de YouTube Sonando Reyes Justicia Todo lo que tenemos Con el maestro Todo lo que nos compartió Felicidades Excelente Sí anduve también Con Antonio González Ah También Con el Maestro De Aquí De Pueblo Circunvecino Ah sí Mechor Campo ¿Cómo se Le decimos También Anduvimos Con ellos Sí Híjole No Nunca terminamos Felicidades No No vamos a terminar Felicidades Pero lo que hacemos Es algo especial Para usted Como decimos Hasta el rato Como su cumpleaños Maestro Disfrútelo Y bien Siga adelante Y gracias por transmitir Eso Lo que es la música Este De identidad A Tultepec Esas grandes melodías Que A veces tocamos de olla Pero con su gran gusto Escribe hasta la fecha Todos esos Detalles Es el detalle Importante Los compañeros De aquí De De aquí ¿Cómo se llama De Coyotepec De aquí De Melchor Campo ¿Cómo se llama? Visitación ¿Tú también Les conoces Visitación 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 Sí Sí Gran hombre Con todos ellos Estaba increíble Con Damián Pérez Y Damián Pérez Damián Pérez Damián Pérez Sí También Ah También Con su Su manzanera Hombre Pues es que no lo va a conocer Al temo García Gutiérrez Sí Porque Se me hace penoso De que Me vienen a Pues me vienen a ver Y yo Les contesto Y les doy Eso Les hablo De que Anduve con ellos Para no No queden En el olvido Ándele No al contrario Yo pienso que Usted lo que ha hecho Es un Es algo especial Gracias Y lo hace de corazón Sí Y es inmenso Lo que tiene usted Maestro Felicidades Gracias Entonces nos pedimos Entonces Felicidades Y Estuvimos con Horacio Maestro Y desde aquí Les doy un saludo A todos los compañeros Con los que he convivido Aquí de Tultepe De Melchorocampo Y de Visitación Perfecto maestro Y con todos Que ya participó Perfecto Sí Gracias Gracias Está bien Sí Sí Bueno Excelente día Entonces nos vemos Más tardecito Tenemos otra entrevista Con otra persona Más indicada También dentro Eso Hay que caminar Hay que caminar Eso Saluditos maestro Felicidades Gracias Hasta también Gracias a usted maestro Gracias